Titanio Records, tócale papá Se prepara para diciembre porque ahí le vamos, oiga Se prepara por ahí, se preparan las cochitas viejo Saludos por ahí Es muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el ego Que la estás picando conmigo, sí que yo te importe mi vida Pero para tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Seguimos avanzando La picaré o no la picaré La gente de San Luis Potosí, la gente de San Luis de La Paz La gente de San Luis de La Paz Y un saludito para la cumbre con K, André Comparín Ahora muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el ego Que la estás picando conmigo, sí que yo te importe mi vida Pero para tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, siempre no te alejo Que la estás picando conmigo, siempre yo te importe mi vida Pero para tu forma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Que es bonito, para las consentidas La picaré, la picaré, la picaré